Vamos con más información para ustedes, una persona resultó herida producto de un accidente de tránsito ocurrido en el centro de Guayaquil. Aquí están los detalles de ese tema. El accidente se produjo en el centro de Guayaquil, específicamente en las calles 10 de Agosto y la avenida Machala. Según lo que dicen algunos de los testigos, aparentemente el exceso de velocidad, además del irrespeto a las señales de tránsito, habría derivado al mismo. En los videos podemos observar a los dos automotores prácticamente volcados. Llegaron elementos del ATM para verificar la situación. De ahí que aseguran, investigan a profundidad lo que sucedió en el sitio. En el momento tenemos lo que es la policía del centro de tránsito, choque lateral perpendicular, engolcamiento, dando como resultado daño en el público, como se puede observar ahí. Y tenemos una persona leccionada. Por la gravedad de la conductora, se trabaja en la ambulancia y se modifica que no hay conductora. Con las cámaras de seguridad que hay en la zona, esperan tener más detalles de lo que pasa. Y tenemos una persona leccionada. Informó Julio César Saúl.